El lastimoso inicio, julio primero, dos mil. El término de César es universal y tiene una representación histórica de poder. Con su raíz latina nacieron las palabras Kaiser o Sar, que han pertecuado el término muchos siglos después, fue que el primer hombre que lo llevara desapareció. Y a su muerte, todos los emperadores de Roma lo utilizaron, por honor, como hombre. Julio César, como político, diseñó el imperio romano. El soldado fue el más grande general de la historia, como escritor, es el más grande de la lengua latina. El jurista provocó leyes que son el pilar del derecho romano. Fue él quien, al romanizar el oeste de Europa, puso los cimientos de nuestra cultura occidental. César es el triunfo de la inteligencia. Pero por encima de todo, César fue grande y él mismo supo que lo era. A pesar de ello, nunca se colocó conscientemente por encima de ningún otro. Dejó que la historia hablara por sí misma, a excepción de un detalle. Como astrónomo, reformó el calendario, dejándonos el actual de 12 meses y 365 días. Nació el día 13 del mes que los romanos conocían como Quintiles. José del V, empezando desde marzo, pero a su muerte y adoptando ya su lugar en la historia, ordenó que el mes en que él nació tomara su primer nombre, julio. El mes de Julius tiene un inicio lastimoso, con un mercado dominado por una gran volatilidad, donde los electivos de Babel se derrumbaban como la torre que lleva ese nombre. De tal manera que las acciones europeas tocaban mínimos de tres semanas y dispuestos a registrar nuevas pérdidas, ante las preocupaciones por la recuperación económica global y las condiciones de financiación en la zona del euro. Los inversores están tomando posiciones bajistas, sobre todo en la deuda europea, y ya, desde ahora, no anticipamos. Pronto empezarán a atacar al reino fin. En la calle más famosa de Manhattan, las caídas pisan el acelerador. Tras una primera mitad del año para olvidar, el signo negativo puede adominar el parqué ante la nueva decepción que han supuesto los datos semanales de desempleo, que ponen en duda la recuperación de la economía. Dudas que se ven agonizadas por los datos del ISM manufacturado. El Departamento de Trabajo ha señalado que las solicitudes iniciales al subsidio por desempleo se elevaron la semana pasada, de manera inesperada, hasta los 472 mil, cuando se esperaba una cifra de 455 mil. El promedio de cuatro semanas, que es un indicador menos volátil, subió en 3.250 hasta 466 mil, el nivel más alto desde comienzos de marzo. El aumento de las solicitudes podría señalar que la turbulencia en los mercados financieros derivados de la crisis de la deuda en Europa está llevando a una nueva ronda de reducciones de personal y empleos. Y además, los desocupados siguen sin encontrar una fuente de ingresos y ya suman 4.62 millones. Esa cifra no incluye a las personas que, habiendo agotado el subsidio normal de 26 semanas pagado por los Estados Unidos, reciben ahora un subsidio por desempleo bajo una variedad de programas del gobierno federal. No obstante, el Departamento del Trabajo calcula que unos 3.3 millones de personas quedarían sin esos subsidios extendidos a final de julio, a menos que el Congreso apruebe una legislación de emergencia, cosa que vemos poco probable. El dato del ISM manufacturero tampoco es alentador. Al bajar en junio al 56.2% es del 59.7% en mayo. En los mercados de baterías primas, el precio del petróleo retrocede un 4%, hasta situarse en los 72.6 dólares el barril, lo que lo lleva a las hacheras de los petroleros Exxon, móvil a registrar descensos del 1%. Sin embargo, en el sector de las aerolíneas, la caída del oro negro se traduce en subidas. The Star Airlines sube un 3% en la apertura. En el sector farmacéutico, arena farmacéutica se dispara un 15% tras lograr la licencia para un fármaco para perder peso. Esta licencia se podría traducir en unos ingresos de mil millones de dólares, según la compañía. También logra escapar de los números rojos Yahoo, después de que su Consejo de Administración haya aprobado un programa de recompra de acciones por los próximos tres años de 3 mil millones de dólares. Los títulos de la compañía del buscador de Internet suben un 0.8% en la apertura del mercado. Mejor suerte aún con los títulos de Internet que suben un 2.65% después de que los expertos de UBS hayan elevado hasta comprar desde el anterior de Neutral. La volatilidad es muy alta. La política es muy alta. Los mercados pueden corregir todavía y un poquito más, ya que las cifras de hoy no han hecho sino empeorar las expectativas del reporte de empleo del día de mañana y sabemos que la gente reacciona exageradamente con estas cifras. Sin contar, en viernes, todo puede pasar. No está de más considerar que a pesar de los descensos del primer semestre, las bolsas están sobrevaloradas porque aún no han descontado un escenario de disminución potencial de la economía y de los beneficios a largo plazo. Este escenario se debe a este estancamiento que va en niveles de muy bajos. Es por esto que tenemos una caída de los mercados para la segunda mitad del año, salvo que la Reserva Federal vuelva a inyectar grandes niveles de liquidez que faciliten el clave entrego. Julio César produció la frase alea jacta es. ¡Oh! La suerte está echada. Iniciando la segunda guerra civil de Roma en la que enfrentó a Pompeyo. A semejanza, parece que la suerte está echada para los indicadores bursátiles a menos que el reporte no repare alguna sorpresa.